Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de su programa Portadas Universitarias. Aquí le damos a conocer la información más relevante que ocurre en las principales universidades del mundo. Desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, les dejamos con los titulares. En la jornada informativa de Portadas Universitarias, le informaremos sobre el generoso donativo que recibió la Universidad de Harvard. Además, le daremos a conocer que 219 académicos de la Universidad de Guadalajara aprobaron el examen que los acredita como investigadores. La Universidad de Chile otorga distinción honoris causa al Premio Nobel de Medicina 2013 Randy Checkman. Universidad de El Salvador espera unos 14,000 nuevos estudiantes para el próximo año. Esto y más a continuación en Portadas Universitarias. Iniciamos la jornada informativa haciendo un recorrido por una de las más prestigiosas y antiguas universidades de Europa. Se trata de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Además, les presentamos imágenes de la localidad donde queda esta universidad, en la que podremos observar la tranquilidad de la que disfrutan propios y extraños. La Universidad de Madrid. 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 ha recibido ya 14 mil solicitudes de jóvenes que aspiran a ingresar el próximo año, informó Ana María Glower, vicerectora académica de ese centro de estudios. Hay más estudiantes que retiran la solicitud, pero en este momento 14 mil estudiantes la han regresado y están listos para el examen de conocimientos, informó Glower. Universidades de Nicaragua se declaran listas para capacitar el personal que elaborará en el Gran Canal Interoceánico. Paralelo al anuncio de la construcción del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, representantes de las universidades dicen estar listos para preparar al personal que demandará la mega obra. Si bien las universidades han admitido que el país no dispone de los recursos profesionales y técnicos a la medida del proyecto, como instituciones educativas comprometidas con el Plan de Desarrollo Humano, manifestaron que están dispuestas a asumir el reto de entrenarlos y de capacitarlos. El teatro principal de la Universidad Tecnológica de Panamá fue el escenario perfecto para el cierre de la Semana de la Cultura que se llevó a cabo en esa universidad del país canalero. Ya son cinco años consecutivos los que tiene la UTP de celebrar esta fecha. A continuación les damos más detalles. Con broche de oro cerraron las actividades de la Semana de la Cultura. El teatro se vistió de gala al impregnarse de las diversas manifestaciones culturales con la celebración de la gala folclórica que cautivó y arrancó siendo de aplausos de todos los presentes por la calidad de cada presentación en el escenario. En su intervención, el rector encargado, doctor Omar Aizcurúa, quien inauguró el evento, expresó que la comunidad universitaria participa activamente en este evento cultural por excelencia. Se han sumado y participan activamente en este evento cultural por excelencia. en la que por quinto año consecutivo muestran en escena bailes, danzas, música, cantaderas, tamboritos, comidas y tradiciones de cada región del país de frontera a frontera. Lo que permite remembrar nuestras tradiciones, costumbres y una vinculación más estrella con nuestro sentimiento de paz. La participación de los estudiantes en actividades culturales llena de orgullo a la universidad porque fortalece su formación integral con un toque especial y humanístico que aportan las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. La Universidad Tecnológica de Panamá se ha involucrado poco a poco con el desarrollo de estas actividades que contribuyen a enriquecer la vida y gestión de la comunidad universitaria. Así lo manifiestan algunos coordinadores de cultura quienes explicaron por qué escogieron cada una de las presentaciones que mostraron en el escenario. La gala folclórica finalizó con la murga la original que despertó aún más la alegría y el entusiasmo de los presentes quienes se deleitaron con la música y aplaudieron con satisfacción todo este evento que removió la vena cultural de los presentes. Más de 20 carreras de la Universidad Nacional de San Marcos están en proceso de acreditación. Más de 20 carreras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentran en proceso de autoevaluación con miras a obtener la acreditación que otorga el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Cinease. Según la jefa de la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad de San Marcos, Patricia Wall, hasta la fecha 13 carreras ya iniciaron su proceso de autoevaluación y de ellas tres ya se encuentran en condiciones de solicitar su evaluación externa, mientras que ocho van a comenzar el proceso tras pasar por la fase de sensibilización. El destacado académico, investigador y premio Nobel de Medicina 2013, Randy Schickman, recibió de manos del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, la distinción honoris causa materializado en la medalla doctoral de la universidad. Esta distinción la realizan las autoridades debido a los aportes científicos que el Dr. Schickman ha realizado para el mundo. La Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas les da a todos los presentes una cordial bienvenida a la solemne ceremonia de entrega de la más alta distinción académica, la medalla Dr. Honoris Causa, al distinguido científico Dr. Randy Schickman, premio Nobel de Fisiología y Medicina 2013. La posibilidad de conocer y compartir experiencias con estudiantes de pre y posgrado, académicos y la comunidad de nuestro país con Dr. Schickman es una oportunidad excepcional que agradecemos profundamente. El rector de la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi, entregará la medalla Dr. Honoris Causa al Dr. Randy Schickman, a quien invitamos a pasar al pie de la testera. Se llevó a cabo en la Universidad de Talca la decimasexta Jornada de Derechos del Agua, con la intención de incentivar a los estudiantes y personal de dicha casa de estudios para cuidarla. A esta actividad se le unió la Pontificia Universidad Católica de Chile y ambas instituciones quieren visibilizar los estragos que el cambio climático ha dejado en el mundo. Una amplia convocatoria tuvo la decimasexta Jornada de Derecho de Aguas organizada por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Talca y el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. El objetivo fue destacar los fenómenos ligados al recurso hídrico a partir del cambio climático y que han cobrado visibilidad y son objeto de un renovado debate desde diversas perspectivas. Esta actividad tiene relación con los cambios normativos recientes, los que han sido promulgados y aprobados, no lo que está actualmente en discusión porque no lo conocemos todavía, no es conocido el proyecto de reforma del Código de Aguas, con las organizaciones de usuarios que tienen un papel fundamental en lo que es la distribución del agua en Chile y la gestión del agua. Es muy importante que la Universidad de Talca, que es una universidad de una región en que hay una necesidad y uso permanente del agua y algunos conflictos, haya centrado su atención en el derecho de agua, que es una disciplina que no tiene muchos cultivadores pero es muy importante y parece notorio por la audiencia enorme que hay y el modo en que lo está haciendo la Universidad es destacable. En la actividad académica, 15 expositores se encargaron de desmenuzar la temática a las decenas de asistentes entre los que se encontraban personas ligadas al servicio público, académicos de distintas universidades y usuarios. Cuanto más participación haya y más debate, yo creo que hay más posibilidades de llegar a buenas decisiones o decisiones consensadas. Tradicionalmente esta actividad se realiza en Santiago y tres veces se ha desarrollado en La Serena, por lo que en esta ocasión se quiso y logró efectuar en la Universidad de Talca dado el aporte que han entregado abogados talquinos al desarrollo del derecho de aguas nacional. Vamos a realizar una pequeña pausa comercial. Al retorno le traemos más información de lo que ocurre en las principales universidades del mundo. Ya regresamos. ¿Quieres saber qué universidad divide a los alumnos por su signo zodiacal? ¿Quién es el graduado más viejo del mundo? ¿Y quién es la persona con más títulos universitarios a nivel mundial? Te contamos que la Universidad de Biociencia y Biotecnología de Yangzhou en China ha adoptado la decisión de separar a los alumnos por aulas según su signo del zodíaco. Esto con el fin de incentivar a los estudiantes a asistir a clases, lo que aseguran está dando resultados positivos. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo. Burlarse de otros. Crearnos prejuicios. Usar estereotipos. Culpar a otros. Discriminar a personas diferentes. Ignorar a alguien. Intimidar, hostigar, reprimir. No respetar símbolos y cultos. Negar el acceso a la participación a personas o grupos. Segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Puebla firman un convenio. La Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Complutense de Madrid, España, firmaron un convenio para fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales, el que beneficiará a profesores, investigadores y alumnos. El documento fue asignado por José Carrillo Menéndez, rector de la Institución de Enseñanza Superior Europea, y por Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, quien precisó que el acuerdo permitirá realizar actividades conjuntas de investigación e información en temas de interés común. La Universidad de Cambridge abre vacante para experto en chocolate. La Universidad de Cambridge está buscando a un estudiante de doctorado que busque lo que suena como el empleo más dulce del mundo, estudiar los fundamentos del chocolate. La búsqueda global, de acuerdo con la descripción del trabajo, es identificar formas de evitar que los alimentos elaborados a base de chocolate se deshagan en los climas cálidos. Solo los ciudadanos europeos pueden solicitar el puesto que estará bajo la dirección de expertos en Ingeniería Química, Geotérmica y Física de la Materia Condensada. Los toboganes de la Universidad Técnica de Munich en Alemania En la Universidad Técnica de Munich, los estudiantes disfrutan de sus días de estudio, y aún más cuando se trata de bajar del cuarto piso de la Facultad de Matemáticas y Ciencias de la Computación. En lugar de utilizar las escaleras y ascensores, pueden hacer uso de estos dos grandes toboganes que han sido instalados. Los genios detrás de este trabajo son los artistas alemanes Johannes Brunner y Ritz Reinhund, quienes querían que los toboganes tuvieran la apariencia de una parábola. Después de todo, se trata de la Facultad de Matemáticas. Universidad de Harvard recibe la donación más importante de su historia. La Universidad Estadounidense de Harvard recibirá una donación de 350 millones de dólares, la más importante de su historia de parte de un multimillonario exalumno oriundo de Hong Kong, indicó la institución. La destinataria de la donación de Gerard Chang, benefactor de larga data de Harvard, es la Escuela de Salud Pública, y el dinero será utilizado para ayudar a enfrentar pandemias como el ébola y cuestiones humanitarias como pobreza y daños colaterales de guerra y violencia, entre otras áreas, según la misma fuente. El Grupo Teatral Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, conmemoró el 55 aniversario de su fundación mediante una serie de actividades. Entre estas actividades está una representación teatral frente a la fachada barroca de la Iglesia Santa Rosa de Viterbo. Teniendo como marco y escenario la fachada barroca de Santa Rosa de Viterbo, el Grupo Teatral Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro, celebró su 55 aniversario con el montaje Tres Generaciones en el Teatro Clásico. El fundador del grupo y extractor del Alma Mater, el Dr. Hugo Gutiérrez Vega, presenció el espectáculo como invitado de honor y recalcó la importancia de los cómicos como agentes de difusión de la cultura. Estos muchachos que hoy actuaron son la garantía de la persistencia del grupo, que por otra parte tiene ya una gran implantación social y da a nuestra universidad una hermosa cada cultural. Durante la velada, los asistentes pudieron disfrutar de tres puestas en escena, la fablilla del secreto bien guardado, actuada por los integrantes de 13 a 18 años, los más jóvenes de los cómicos, posteriormente la tierra de Jauja, interpretada por los jóvenes mayores de 18 años, y los actores de mayor edad representaron la farsa y justicia del señor corregidor. Música Es un muy buen evento, me gusta mucho que hagan este tipo de obras al público en general, que hacía sin costo, y que es un muy buen grupo de los cómicos de la legua. Es muy agradable venir y encontrar un lugar donde poder tener contacto con la cultura de una forma económica, de una forma accesible y de una forma tan natural. Ojalá que se siga repitiendo y no solo aquí, sino en zonas fuera del municipio de Querétaro. A lo largo de sus 55 años de recorrer la legua, más de 150 actores de todas las edades han formado parte de Cómicos de la Legua, un grupo orgullosamente universitario. Unos 219 académicos de la Universidad de Guadalajara lograron aprobar el examen que todos los años aplica el Sistema Nacional de Investigadores. En 2015 se estima que se tendrán más de 786 investigadores reconocidos. La Universidad de Guadalajara encabeza la lista de las universidades estatales con la mayor cantidad de investigadores acreditados por el SNI. 219 académicos de la Universidad de Guadalajara lograron resultado aprobatorio en el Sistema Nacional de Investigadores. Respecto a los resultados de la convocatoria reciente del CONACYT, el rector general, maestro Itzko Atonatiu Bravo Padilla, afirmó que es muy buena noticia para la UDG contar con académicos de recién ingreso, otros que confirmaron su permanencia y los que lograron la promoción. Creció el número de miembros del SNI de nivel 3 y de nivel 2, cuestión que es muy importante. Vuelvo a repetirlo, es motivo de orgullo institucional para la Universidad para tener académicos con estos niveles de desempeño. La repercusión va a ser muy positiva, agregó. Va a fortalecer el reconocimiento de calidad de los cuerpos académicos y de los posgrados, la producción científica, las publicaciones y la planta académica de los centros universitarios y del sistema de universidad virtual. La UDG es una universidad pública estatal que tiene el mayor número de miembros reconocidos en el SNI, precisó el rector general. De acuerdo con la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UDG, la universidad cuenta actualmente con 766 investigadores reconocidos en el sistema y para el próximo año tendrá 786, aunque el dato preciso se tendrá hasta diciembre cuando se tengan los resultados de quienes hayan solicitado réplica. Imagen, Alfonso Martínez, Lucía López, Universidad de Guadalajara. Universidad de Cambridge, pero de Estados Unidos, abre una maestría en la Ceiba, Honduras. A través de la gestión de la Organización de Derecho Étnico Comunitario, Odeco, la Universidad de Cambridge de los Estados Unidos abrirá a partir de este mes la maestría en Ciencias Políticas para jóvenes universitarios en esta ciudad. Timothy Howard, presidente de la Facultad de Maestrías, informó que los proveerá a los estudiantes de herramientas y maestros como parte del programa educativo. El costo será sólo de 20 dólares mensuales y para aplicar los interesados deberán llenar un formulario en las instalaciones de la Odeco en la Ceiba. En esta sección, himnos de las universidades, les presentamos la canción representativa de la Universidad de los Andes, el que fue escrito por Juan Rivas y musicalizado por José Rafael Rivas. En esta ocasión, esta pieza está interpretada por el Orfeón de la Universidad de los Andes y dirigida por el maestro José Gerardo Arriech. ¡Cantemos estudiantes del himno clamoroso! ¡Con la vida en nuestro padre, cumple y libertad! ¡Cantemos distinguidos con todo mi corozo! ¡A la serra nativa nuestra universidad! ¡Cantemos estudiantes del himno clamoroso! ¡Con la vida en nuestro padre, cumple y libertad! ¡Cantemos estudiantes del himno clamoroso! Hemos decidido, todos los ímpolos, a nacer tan rica nuestra universidad. Con esto finalizamos la jornada informativa en su programa Portadas Universitarias, pero les dejamos la invitación para que nos acompañen en la próxima emisión. Una vez más les recordamos que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Usted nos puede encontrar como UTV, guión en medio, Televisión UNA. Les dejamos con la ópera O Fortuna de la colección Carmina Burana, interpretado por los coros de la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional Sede Manizales, el coro infantil Batuta, el coro de Caldas y el taller de la ópera de la Universidad de Caldas, con el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Caldas y la Orquesta Sinfónica Juvenil Marco Tulio Arango en Colombia. Esperamos lo disfruten. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El graduado más viejo del mundo es Alan Stewart, que con 91 años obtuvo en 2013 el título de un máster en Ciencias Clínicas y Medicina Complementaria de la Universidad Soudercross en Australia. El hombre con más títulos en el mundo es el español José Luis Iborte, con 86 años, quien entró en el libro de los récord Guinness en 2011 por tener más titulaciones académicas. Ocho doctorados con laude y 14 licenciaturas con sobresaliente, entre ellas filosofía y letras, ciencias políticas, filología española, alemana, francesa, clásica, ciencias biológicas, económicas y medicina. ¡Gracias! ¡Gracias!